¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en directo en DPS Televisión y vamos a hacer un pequeño resumen de los acontecimientos que han ocurrido durante el pasado mes de mayo. Hay que decir que tenemos que hacer este video resumen porque precisamente no hemos podido hacer informativos durante los dos meses debido a acontecimientos míos personales. Así que vamos a empezar por ejemplo cuando la semana, vamos a comenzar con aquella semana que se dio una calurosa despedida del vencedor de Transvolcán y 2017, que es en este caso Timothy Lee Freakist en la plaza de Tenagua. También estuvieron taburiente el grupo canario, el concierto de la Casa de la Cultura de Punta Llana para celebrar el Día de Canarias. También queda menos para las fiestas patronales de San Juan Bautista que como ustedes saben ya hay cartel anunciador. Precisamente ese cartel anunciador ha sido elaborado por el área de cultura y fiestas del Ayuntamiento de Punta Llana y que precisamente estamos hablando de que es un cartel que no ha salido este año a concurso. Las fiestas serán desde el 16 al 30 de año teniendo como protagonistas los actos del pregón, el baile de magos y el festival de Mayuris. Además también por supuesto de la fiesta de arte del 22 de junio, las hogueras y el Día de San Juan. DPS Televisión detallará próximamente los actos principales que se van a retransmitir a través del canal internacional y también como no a través de la página web y redes sociales. Y seguimos porque el área de obras y servicios del Ayuntamiento de Punta Llana en estos momentos acomete unas obras de cerramiento de parte del Colegio de Educación Infantil y Primaria Rita Rodríguez Álvarez en el Barrio del Granel, con el fin de posibilitar la instalación del comedor en el Centro Educativo. El Barrio del Granel celebró también las fiestas de la Cruz del Granel, unas fiestas que pudieron seguir a través de DPS Televisión y su canal internacional. Nuestro agradecimiento y felicitación como no a la Asociación de Vecinos por su gran trabajo en la organización de las mismas. Sin embargo, pues recordar al recién fallecido Bernabé, que la verdad que era un gran puntal en esas fiestas y que estaba para lo que estaba y que finalmente nos ha dejado. También los cuerpos de policía local de la Isla de La Palma han festejado a su patrona en Barlovento, que es la Virgen de Fátima. El jefe de la Policía Local de Punta Llana, César Concepción Rodríguez, acudió a los actos en representación de Punta Llana. Desde el Ayuntamiento agradece y felicitan a nuestros agentes por su labor todo el año y como no por la nomástica, la Virgen de Fátima. También el consejero de Agricultura y Ganadería del Calde Solar, José Basilio Pérez Rodríguez, ha visitado junto al primer peniente de alcalde Víctor Guerra el huerto social y punto de compostaje comunitario inaugurado hace tan solo un mes y que ya casi hemos podido ver que el contenedor está casi casi lleno, con el fin de tratar temas como la mejora de acceso al mismo o la ampliación del recinto, dada la gran demanda y aceptación que tiene. Muy importante, por supuesto, el reciclaje. Y hasta el próximo 12 de junio está abierto el plazo de solicitud de becas al estudio del Cabildo Insular de la Balma. 10 personas que no dispongan de recursos, pues ya saben lo que tienen que hacer. Los más pequeños también fueron los protagonistas el último fin de semana del mes del queso en el Mercadillo Municipal. Una vez más volvimos a contar con el taller de elaboración de quesitos a cargo de Anabel Rodríguez. También, como no, estupenda acogida la que recibió la banda de música en los Llanos de Aridán el pasado viernes dentro del circuito insular de banda a banda. Estamos hablando del 26 de mayo. Y casi, y hace poquito, hace unos días, ustedes lo podrán ver en unos minutos que estamos ahí subiendo los vídeos. El 35º aniversario del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Punta Iana, al cual saludo, por supuesto, a Monse Ferraz y a Yolimar Martín por invitarme a cubrir este acto para el canal internacional de DPS Televisión, al cual, pues, nos hemos dado una muy buena imagen. Así que, gracias de verdad a todos por estar ahí. Y nada, que esto ha sido todo por nuestra parte. Tiene más información en dpstelevisión.blogspot.com, las redes sociales de Google Plus y de Facebook, y también por el canal internacional. Bueno, me está siguiendo un montón de gente ahora mismo. Vamos a ver quién tengo por aquí. Gustavo Pérez de Paz, Santiago León, David Pérez, Mibiala Coca, gracias. Gracias, Montedepaz Fernández, John Bryan, Sergio Marichal, Aurora Rodríguez, Peter Villar, Jonathan Pérez Fernández, Tomás Alejo, Wilhelm, Susana Perucho, Carlos Canal, Jem Pérez Pellanes, en fin, gracias por seguirme. Bueno, no suelo hacer muchos vídeos en directo, pero que sepan que yo nunca había hecho un informativo así en directo, así que, mira, Judith Cruz también está por ahí. Gracias, gracias por seguirme, y ya saben, estamos ahí, todos ahí pendientes de cualquier cosa que se nos ofrezca, pues, por dpstelevisión. Yo no tengo nada más que decirles, ya saben que tienen esa información, y nada, que gracias a todos por estar ahí. Nos vemos.